Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El tenista suizo Roger Federer ya se encuentra en Francia para disputar nuevamente Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Mientras se entrenaba sobre las canchas de tierra batida, el suizo hizo una jugada que dejó a quienes lo vieron con la boca abierta. Federer mostró su técnica de control con la raqueta, algo que es envidiable por muchos deportistas. ¿Crees que Roger Federer es el mejor tenista de la historia? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.